Un buque carguero francés podría convertirse en el más ecológico Nacho al adoptar una tecnología que le permite funcionar con hidrógeno y que sin duda se apunta al futuro ya que no genera emisiones de gases de efecto invernadero. The Energy Observer 2 es presentado en la cumbre One Ocean de la Organización de Naciones Unidas que se celebró en la ciudad francesa de Brest. Él es un prototipo similar a un barco de 2017. Por entonces Energy Observer, un catamarán cubierto de paneles solares, fue el primer barco del planeta alimentado únicamente con energía renovable y era capaz de producir su propio hidrógeno utilizando el agua solar. El plan es tener el primer carguero con cero emisiones y que se haga a la mar para 2025, mientras que su hermano menor era un barco de exploración, el Energy Observer 2, que se adapta a cargas pesadas y puede transportar hasta 240 contenedores. El transporte marítimo es responsable del 3% de las emisiones de CO2 del planeta. El objetivo es que el buque de carga funcione con hidrógeno producido en tierra con energía neutra en carbono como la nuclear u otras fuentes de energía renovables. Qué bien, el barco también tiene cuatro juegos de velas que utilizan la propulsión del viento para reducir el consumo de combustible hasta en un 40%. El buque puede transportar 70 toneladas de hidrógeno líquido suficiente para navegar hasta 4000 millas náuticas. Además de bonito, muy, muy amigable para el planeta. Nacho, vamos a hacer una breve pausa.